Yo soy el mensajero del amor Y solo me acompaña Dios Yo doy amor para vencer También Soy compañero del dolor También lloro mi corazón Por ese amor que no llegó Porque le encanta que ayer tardé Destroza mi corazón Que se fue y llorando me dejó Ay, esa herida yo te juro Que ella se me furó Y ahora muy feliz te canto yo Yo soy el mensajero del amor Y solo me acompaña Dios Yo doy amor para vencer Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor El mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Soy mensajero del amor Y te entregaré mi cariño Mi amor sincero Y quise tu vez Soy mensajero del amor Y yo traigo amor para vencer Y te entregaré mi cariño Y te entrego amor para vencer Yo soy el mensajero del amor Y solo me acompaña Dios Yo doy amor para vencer También soy compañero del dolor También lloro mi corazón Por ese amor que no llego Porque la ingrata que ayer tardé Destrozó mi corazón Que se fue y llorando me dejó Ay, esa herida yo te juro Que ya se me curó Y ahora muy feliz que canto yo Yo soy el mensajero del amor Y solo me acompaña Dios Yo doy amor para vencer Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor El mensajero del amor me llama Mira, cartero Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Y no me diga, no me diga, mamá buena No me diga nada Que estoy para guarachar Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Yo soy el indio más bravo Mira, soy el mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Esta mona linda rumba Que inventé en el malecón Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Soy mensajero del amor Soy mensajero, mensajero, soy Soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Ay, mamá buena, mira, mira, cosa buena No me diga nada Que estoy para guarachar Yo traigo amor para vencer Soy mensajero del amor Yo traigo amor, ven, te grito Mamá buena, qué bonito Yo traigo amor para vencer Soy mensajero de la vida No me diga nada No me diga nada Soy mensajero de la vida Soy mensajero de amor Soy mensajero de amor Soy mensajero de amor Soy mensajero de amor Ay, yo no vengo contra nadie Solamente traigo amor Soy mensajero de amor Ay, mamá, buena cosa buena Mira, mira, no me digan más Que solo voy a gozar